Chavales, en el vídeo de hoy voy a traeros la plantilla más chetada de la Premier de 500.000 monedas, ¿vale? Para FUTCHAMPION, para Vision Riot, para el modo de juego que queráis, la mejor Premier por 500.000 monedas. Así que si tienes Premier y tienes 500.000 monedas, este es tu vídeo. Monedas para FIFA 22 baratas en un 7-byte, código SPA 5% de descuento. Muy buenas a todos chavales y bienvenidos a un nuevo canal. Y como estáis viendo en el título y en la miniatura, en el vídeo de hoy os traigo una nueva plantilla al canal. Esta vez es una Premier de 500.000 monedas, va muy pero que muy bien. La estoy probando ahora de hecho en Vision Riot y tal, para subir a tercera división y va muy pero que muy bien. Entonces, si tú tienes pensado hacerte una Premier, ¿vale? Porque seguramente es la liga que más gente utiliza y tal, pues mira, Premier de 500.000 monedas para FUTCHAMPION, para Division Riot, para el modo de juego que quieras. Obviamente con jugadores ya meta de cara a FUTCHAMPION, porque ya hemos visto cómo son los FUTCHAMPION, la gente lo que utiliza. Así que he traído jugadores todos meta. Así que chavales, espero que os guste el vídeo. Al igual que a mí me está gustando cómo os estáis suscribiendo. Fijaros chavales que somos ya 67.200. Muchísimas gracias, estáis reventando a todos para la suscripción. A ver si con este vídeo conseguimos llegar a los 67.300 para mañana traer nuevos vídeos de FIFA 22. Así que me callo yo ya, vamos ya con la plantilla, espero que os mole y que me veáis abajo en los comentarios. Si queréis algún cambio, alguna alternativa de algún jugador, pues me lo decida abajo en los comentarios y os digo si está bien o no, ¿vale? Pues ya estamos por aquí chavales y como estáis viendo, pues vamos a utilizar la táctica 4-3-3, pero simplemente es para la química. Porque luego en el minuto 1 vamos a cambiar a la 4-2-3-1, entre paréntesis 2 y también enseñaré las tácticas, ¿vale? En portería, fijaros que tampoco me complica mucho la vida, he fichado a Lloris, básicamente porque el otro día jugando a FUT Champions, me enfrenté a él, me empecé a hacer muchísimas paradas y dije, pues mira, como la semana que viene traigo una plantilla de la Premier de 500.000, lo pruebo. Y la verdad que va muy bien, solamente he jugado tres partidos porque, como estoy diciendo, lo estoy probando justamente ahora cuando estoy haciendo el vídeo, pero va, pero que muy, muy bien, ¿vale? De hecho, os lo recomiendo porque de momento es el portero que más me está gustando de los que he probado, ¿vale? He solamente probado a Pope, a Keylor Navas y ahora a Lloris, y de esos tres, el que más me gusta ahora mismo es Lloris. Pasamos con los centrales que tampoco me complica mucho la vida y muchos vais a decir, Spartaco, ¿pones estos centrales en serio? Sí, porque sinceramente no hay mejor en la Premier y más barato. En la izquierda ponemos a Rudiger, que vale muy, muy poquito, y en la derecha, obviamente, este sería más caro, ponemos a Joe Gómez. Joe Gómez me ha tocado, ¿vale? En un sobre, en una mejora de oro, pero vale en torno a 40.000 monedas más o menos, ¿vale? De todos modos, al final veremos cuánto vale la plantilla en total, que es unas 500.000 justo, o creo que era 495.000, ¿vale? Bueno, Joe Gómez va espectacular, es de las defensas que más me ha gustado, como estáis viendo es muy, muy rápido. Tiene anticipación 82, la agilidad tampoco está nada, nada mal, velocidad 85, y durante el vídeo pues vais a ver imágenes tanto de Joe Gómez como del resto de sus compañeros, ¿vale? Y también pues al lado tenemos a Rudiger, que como estáis viendo también es muy rápido, tiene muy buena defensa, tiene muy buen físico, es más alto que Joe Gómez, si no me equivoco, 1.90 y Joe Gómez creo que era un 88, si era un 88, ¿vale? Es un poquito más alto Rudiger, tengo que decir que de los dos obviamente me gusta más Joe Gómez, pero Rudiger no se queda para nada atrás, ¿vale? Como estáis viendo, anticipación 82, robos 86, agresividad 92, fuerza 88, es muy, muy fuerte este central. Pasamos ahora con el lateral derecho, que muchos os preguntaréis que se hará con Misaki y tal, pues no, me he gastado las monedas y he fichado a Walker, ¿vale? Como estáis viendo, Walker media 85, es muy, muy bueno la verdad, ahora vamos a verlo en concreto, ¿vale? Y por la izquierda tenemos a Robertson, que me ha sorprendido positivamente, ya le explicaré por qué, ¿vale? Como estáis viendo, primero vamos con Walker, lo único malo de Walker es que va muy arriba, pero si le ponéis quedarse atrás al atacar, no pasa nada, ¿vale? Como estáis viendo, es súper rápido, 94 de velocidad, 84 de robos, 83 de entradas, 84 de agresividad, es muy, pero que muy bueno, muy rápido. No sé si el mejor lateral derecho este año del juego, ¿vale? Porque está ahí, ahí con Hakimi, pero como estoy diciendo, va muy, pero que muy bien y creo que las monedas que vale, que son 75.000 monedas, creo que lo merece, ¿vale? Y luego por la parte de la izquierda, como estoy diciendo, tenemos a Robertson, que me ha sorprendido positivamente, ¿por qué? Pues porque tenía pensado ponerme a Reguilón, a Tellez, que son mucho más baratos, pero vi la esta de Robertson, digo, voy a dar una oportunidad y va muy, pero que muy bien, tiene muy buen pase, tiene muy buena llegada también a portería, tiene muy buena agilidad, como estáis viendo, velocidad 85, agresividad 85, resistencia 95, no se cansa en todo el partido, estamos diciendo, de cara a atacar también va muy bien porque tiene 80 de pase y realmente, en mi opinión, es de los mejores de la izquierda de los juegos sin duda, os lo digo de verdad, ¿eh? Sí que es verdad que obviamente no está al nivel de Mendy, no está al nivel, por ejemplo, de Roussillon puede ser, pero va muy bien y de hecho creo que es el mejor lateral izquierdo de la Premier sin duda. Pasamos ahora al mediocampo que está compuesto por lo siguiente, en el MCD, ¿vale? Ya se ha dicho el MCD, pero bueno, en el MCD tenemos a Alan, ¿vale? Como estáis viendo por aquí, en el MCD, pues ya se ha visto quién es, está Paul Pogba, y en el MCO, ¿vale? Que hay solamente, bueno, hay un MCD y un MC normal, y ahora un MCO que es Bernardo Silva, a mí me diréis, Espartaco, ¿te has puesto a Bernardo Silva en serio? Vamos a verlo ahora, vamos a verlo ahora porque es muy bueno, ¿vale? Antes que nada, vamos primero con Alan, que me ha sorprendido también positivamente, vale muy poco y es muy bueno, muy poca altura, ¿vale? Como estáis viendo, 1.75, pero lo que me ha gustado de este Alan es la agilidad, que tiene 78, el equilibrio que tiene 86, la agresividad que tiene 89, los robos que tiene 87, lleva muchísimos balones, como vais a estar viendo por aquí por las imágenes, y creerme que merece mucho más la pena pagar esto por Alan, que, por Fabiño, dentro del campo parece muy rápido, ¿vale? Aunque como estáis viendo, corre solamente 68, pero parece como muy rápido, como estoy diciendo, es que esa agilidad 78, hace que parezca que corre mucho más, como si corriera 78 o así, ¿vale? Y va muy bien, y como estáis viendo, es súper barato, 6.500 monedas, y creerme que merece la pena. Pasamos con Pogba, la mayor decepción del equipo, no es malo, porque obviamente no es malo, pero no merece para nada las 130.000 monedas que he pagado yo, en mi opinión, Alan no es mejor que Pogba, obviamente, pero en cuanto a comparación de precio y calidad, Alan va mejor, ¿vale? Porque es muchísimo más barato, y prácticamente hace el mismo rendimiento. Con esto no quiero decir que Pogba sea malo, porque si no, no lo puedo recomendar para el canal, pero sí que es verdad que vale demasiadas monedas para lo que es, ¿vale? Sí que es verdad que tiene muy buen tiro, como estáis viendo, 90 de tiro, muy buena fuerza, muy buen control del balón, muy buen pase, muy buen físico, eso sí, a físico no le gana Pogba a nadie, pero no sé por qué, a mí del todo no me acaba de convencer, ¿vale? Tampoco hay gran variedad en la Premier, ¿vale? Si podéis, obviamente ya, cuando tengáis más monedas, fichar a Kanté por Pogba, yo lo veo mejor, ¿vale? Pero, como estoy diciendo, a lo mejor soy yo que no sé usarlo, que puede ser, no es malo, porque no es malo, pero creo que su precio es excesivo. Pero, como estoy diciendo, no sé, a lo mejor soy yo que me estoy volviendo loco, pero a mí no me acaba de convencer, ¿vale? El que sí me acaba de convencer es Bernardo Silva, como estáis viendo, 3 partidos, 3 goles, 0 asistencias. Lo estoy utilizando de MCO en la 4-2-3-1, entre paréntesis 2, que la vamos a ver ahora. Tiene 4 de filigrana, 3 de pierna mala. Aunque parezca que es lento, no lo es. Sí que es verdad que, por ejemplo, Foden es bastante más rápido que él, pero tiene agilidad 94, equilibrio 92, resistencia 93, regate 92, y es el típico jugador que yo recomiendo siempre, que hace regate con el Josti, ¿vale? Con el Josti empieza a regatear así. También tengo que comentar que, si por algún caso al Bernardo Silva no funciona bien, tenéis la opción de Foden o incluso de Sancho, ¿vale? Sancho, no lo metáis nunca por la banda, metedlo de MCO, porque va muy bien. Entonces, si no os gusta Bernardo Silva, podéis probar al Sancho o a Foden, que van también muy, muy bien. Y ahora pasamos a la delantera y aquí he hecho un experimento, ¿vale? Ahora vamos a ver cuál es. Lo primero, extremo izquierdo, por la izquierda obviamente. Va a estar Sterling, ¿vale? Extremo derecho, pero no va a jugar de extremo derecho. Va a estar Raffer, más que nada, para empezar para el partido. Y delantero, aquí tiene el experimento. He puesto a Werner, pero atención, porque como estoy diciendo, Raffer no va a jugar por la derecha, sino que el que va a jugar por la derecha va a ser Werner, ¿vale? Antes que nada, vamos a ver la estadística de Sterling, aunque Sterling ya lo habéis dicho en una plantilla que traje anteriormente. No he marcado ningún gol con él, pero sinceramente va muy, muy bien. Sí que es verdad que podéis poner también a Saimaximin, pero mi recomendación con Saimaximin, que yo lo uso perfecto y me va increíble, es meterlo en la segunda parte, ¿vale? Entonces yo recomiendo de empezar Sterling, que va muy bien. Tiene 85 de finalización, 95 de aceleración, 88 de velocidad, 94 de agilidad, 93 de equilibrio. Es una bomba. El tiro de calidad de Sterling es espectacular. Tiene muy buena finalización, como estoy diciendo. 4 de filigrana, 3 de pierna mala. Sí que es verdad que, como estoy diciendo, Saimaximin también va muy bien, pero el problema de Saimaximin es que, al principio, si lo ponen desde el principio, se cansa mucho, ¿vale? Entonces, mi recomendación es empezar con Sterling y la segunda parte, meter a Saimaximin, ¿vale? Luego, Rafa, no voy a comentar nada, básicamente, porque ya lo comenté en la anterior plantilla de FUT Champions, que os la dejo por aquí, ¿vale? Pero que está chetaísimo, básicamente, ¿vale? Y Werner, que la primera vez que lo pruebo, 3 partidos, 1 gol, solamente ha sido 1 de penalti. Sí que es verdad que, a lo mejor, de extremo derecho, como yo lo pongo, no es su mejor sitio, pero es que a mí Rafa me va muy, muy bien de delantero y no lo cambio. Entonces, si no queréis probar a Werner por la derecha, cambiar a la táctica que tenga dos delanteros, por ejemplo, la 4-4-2, y poner a Werner de delantero junto con Rafa. Así que, así se quedaría el equipo en el minuto 1. Como estáis viendo, doble pivote, Pogba y Alan, Bernardo Silva, MCO, por la izquierda, Sterling, por la derecha, Werner, y arriba a Rashford. Como estoy diciendo, podéis probar también a poner a Rashford por la derecha, o incluso Sterling por la derecha, y Rashford por la izquierda, y Werner delantero. Eso ya, como queráis vosotros. A mí, personalmente, me va mejor Rashford delantero que en la banda. Entonces, como me va mejor Rashford delantero que en la banda, pongo a Rashford delantero y meto a Werner en una banda. También puedo probar a Werner por la izquierda. Pues sí, lo podéis hacer como queráis. Así que, viendo esto, vamos ahora a las tácticas personalizadas, que siempre me lo preguntáis, ¿vale? Yo siempre juego igual, ultradefensivo 4-3-2-1, defensiva 4-2-3-1, paréntesis 2, ofensiva 4-2-3-1, entre paréntesis 2, y ultraofensivo 4-3-3-4, ¿vale? Las de ultradefensivo, pues muy fácil, como estáis viendo, ponemos a Werner, ahora sí que sí, de delantero, Rashford por la izquierda, Sterling por la derecha, ¿vale? Luego, instrucciones, pues muy fácil, quedarse atrás al atacar los laterales, el centro del campo entero, quedarse atrás al atacar, Sterling y Rashford bajar a defender, y Werner quedarse arriba. La defensiva 4-2-3-1, entre paréntesis 2, pues, lo mismo, pero como estáis viendo, pues ya aquí cambio a Werner por la derecha, y Rashford de delantero, ¿vale? Instrucciones, básicamente, son iguales en los laterales, quedarse atrás al atacar, Alan y Pogba quedarse atrás al atacar, Werner tirar diagonales, y bajar a defender, Sterling tirar diagonales, pero no le ponemos lo de bajar a defender, Bernardo Silva esperar el rechace, y Rashford desmarcarse, y nada más. Ahora, la ofensiva 4-2-3-1, entre paréntesis 2 también, la misma, ¿vale? Exactamente lo mismo. Y la última, la 4-3-3-4, la ultra ofensivo, que básicamente lo que hago es meter a Rashford delantero, Werner por la derecha, Sterling por la izquierda, Bernardo Silva, MCO, y aquí lo que hacemos, básicamente, es cuando ya vamos perdiendo, y necesitamos remontar sí o sí, los laterales quedarse atrás al atacar, Alan y Pogba quedarse atrás al atacar, ¿vale? Bernardo Silva esperar el rechace, y quedarse arriba, Rashford quedarse arriba y desmarcarse, Werner tirar diagonales y quedarse arriba, y Sterling tirar diagonales y quedarse arriba. Así que, chavales, espero que os haya gustado la plantilla, si vais a utilizarla, dejadla abajo en comentarios, como estoy diciendo, yo la estoy probando ahora en Division Rivals, hasta que empiece el FUT Champion el fin de semana, y a mí me está yendo bastante bien, y si queréis verla en directo, ¿vale? Pues seguirme en la plataforma morada, ya sabéis, por allí hago los directos, y, bueno, estaré probando las dos días para clasificarme a FUT Champion, así que, nada, ya sabéis, seguidme por allí, seguidme también en Instagram, suscribir al canal, muy importante, y dejar un buen like, y chavales, me despido, y nos vemos en el siguiente vídeo, chao.